Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Nos volvemos a encontrar aquí en Clase Empresarial. Quisiera con mayor frecuencia tener mujeres como invitadas. Esa visión, esa sensibilidad fina, despierta en tantos frentes simultáneos. Le vienen muy bien a este programa de historias y de voces empresariales. La de hoy es nada menos y nada más que la de Adriana Senior Mojica. Ella es la presidente de la CCI, de la Corporación Colombia Internacional. Algunos sabrán muy bien de qué se trata, otros no. Y pues para eso estamos aquí, para que Adriana nos hable de todo esto. Adriana, bienvenida a Clase Empresarial. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Me fascina además el nombre del programa. Amo los empresarios de este país. De hecho, eres una empresaria. Sí. ¿Cierto que sí? Me encanta, me encanta y me siento muy afortunada de poder trabajar juntos, de poder compartir como las historias de lo que hacemos por Colombia y lo que hacemos específicamente en este departamento maravilloso de Antioquia, del cual me siento muy honrada porque hace muchos años, muchos, muchos años, yo puedo decir hace 20 años, los empresarios paisas de este país me dijeron que me adoptaban paisa. Entonces yo me siento paisa. Y te adoptaron y te viniste casi que, o sea, vienes con mucha frecuencia. Vengo con frecuencia, trabajo. Te sientes entre los tuyos. Sí, sí, porque lo más lindo es que son de una sola palabra. Lo que dicen lo hacen. Qué bien, qué bien. Eso me encanta. Esa coherencia es muy importante y sobre todo en el mundo de los negocios. Sí. Y la palabra. La palabra. Sí que es importante. Acá en este departamento la palabra vale. Pues vamos entonces a hablar de la Corporación Adriana. Nace hace ya casi 31 años. Desde hace un poco más de la mitad de ese tiempo se han dedicado a reenfocar su trabajo hacia la población vulnerable que no ha sido beneficiada e incluso más reciente con un enfoque aún más coqueto y más importante y más espléndido y es en las mujeres rurales. Cuéntanos tú como presidente de esta corporación. ¿Qué es la CCI? Bueno, la CCI es una organización sin ánimo de lucro. Somos una organización mixta de hecho público-privada y yo llegué a la corporación hace 19 años. Cumplo este año 19 años, la corporación cumple 31 y cuando yo vi para qué fue creada era para hacer una reconversión del campo colombiano. Pero esa reconversión como estaba vista era de grandes empresarios y nadie iba a ayudar a los pequeños productores a esa población vulnerable de estas zonas tan apartadas del país. Entonces, el enfoque que yo propuse hace 19 años fue trabajemos por el pequeño productor. Trabajemos por esa población apartada que nada o le dan la mano y trabajemos desde la comercialización. ¿Qué podemos hacer para garantizar que los productos que hacen los pequeños agricultores tengan un mercado asegurado? Y no que se pongan a producir y después buscar mercado, sino que lo hagan al derecho. Ya con el mercado, produzcan lo que el mercado está pidiendo. Y ese es el enfoque de la CCI. Ese es el modelo de intervención. ¿Cómo funciona? Explícanos un poco más. Bueno, funciona muy, es muy interesante. Tiene un nombre. Cuando lo empezamos no tenía nombre. Lo diseñamos de la realidad de los empresarios. ¿Qué es lo que hace un empresario? Un empresario piensa claramente qué está pasando en el mundo y cómo yo hago un producto que cumpla unas necesidades. Entonces, pues igual debe pasar con nuestros campesinos que no deben vender el producto en las carreteras o las cosechas pues se las paguen a un peso. Entonces, nuestro modelo que se llama MAX, que es M de modelo, porque se puede replicar. Si yo voy a una zona del país y empiezo a trabajar con los productores, los vecinos pueden ver que sí se puede hacer. Por eso es modelo. La A es de agroempresarios, porque no queremos productores individuales campesinos, sino productores que unidos con otros productores armen empresa. Las asociaciones se registren en la Cámara de Comercio para que sean formales, porque creemos mucho en la asociatividad, en la formalización. Y entre todos se pueda atender el desarrollo de un producto. Por eso son agroempresarios, entonces se vuelven no empresarios solo, sino agroempresarios. Trabajamos con productos del agro y estos productos tienen la C de competitivos. ¿Por qué? Entonces, la de MAX, la C es competitivos. ¿Por qué? Porque les enseñamos las mejores prácticas de cultivo. Miramos los costos de producción, porque tiene que ver uno cómo lo hace. Miramos qué tecnología puedan utilizar y puedan competir con otros. Porque si no son competitivos, pues nada sacamos porque no lo están haciendo bien. Pero, Ben, entonces muy enfocado hacia el agro o también puede ser turismo, también puede ser artesanías. Claro, esto ya trascendió. El modelo empezó con solo agro y me falta la S. Claro, digamos el M, A, C. La S y la S es de sostenible. Y sostenible tiene que ver con dos temas. Uno es que nosotros acompañamos a los productores hasta que ellos se empoderen. Entonces, pueden seguir solos sin que nosotros estemos. Entonces, ahí viene la sostenibilidad. Pero también tiene que ver con la sostenibilidad de cara al cumplimiento ambiental. Entonces, es sostenible y sustentable. Entonces, ese modelo que lo bautizamos así, pues lo que cumple es eso. ¿Cómo llevar a un productor a que se vuelva un empresario acompañado de otros? Porque normalmente el pequeño productor tiene entre una y tres hectáreas o menos de una hectárea muchas veces. Si lo juntamos con otros vecinos, ¿sí? Logramos una unidad y unos núcleos productivos. ¿Tiene que haber un mínimo en esa asociatividad? Sí, y ahí me voy a acercar a algo que tú dijiste. Cuando nosotros hablamos de las mujeres rurales y diseñamos el enfoque de género, lo hicimos porque teníamos casi un millón de productores y cuando nos dimos cuenta del millón de productores, tan solo 12% eran mujeres. Entonces, nosotros nos dimos cuenta. Oigan, hemos ayudado a hombres y a las mujeres, ¿qué? Entonces, digo, no. Al hacer esa medición y darse cuenta de semejante brecha, eso es lo que detonó. Detonó en nuestro programa. ¿Se enfocaran completamente, se enfocaran en las mujeres rurales? Sí, no. Entonces, nosotros tenemos una meta que es llegar a 500 mil agroempresarias en Colombia. ¿Para cuándo? Y ya es al 2030. 2030. Porque que era en el 2020, en plena pandemia, apoyamos un proyecto de mora de unas mujeres en Boyacá y ese proyecto de mora era 30 mujeres y necesitábamos recursos. Aplicamos a una convocatoria de la Fundación Bancolombia, justo acá, Antioquia, y nos presentamos y pedimos ayuda. Cuando pedimos esa ayuda, nos tocó hacer todo un ejercicio de conocimiento del mercado, todo. Y me tocaba hacer una sustentación, un Elevator Pitch, que era una sustentación en 7 minutos que iba a hacer yo al 2030 en 10 años como CCI. ¿Con qué argumento los convenciste? Entonces, mi argumento fue, si yo en 16 años hemos logrado llegar, no sabíamos cuántas mujeres habíamos llegado. Ahí fue que sacamos la cifra. Si en 16 años logramos 106 mil mujeres, de aquí al 2030, ¿cuántas llego? Entonces, al principio dije 100 mil, después dije no muy poquito, 250 mil, no muy poquito. Entonces, ¿cuántas mujeres rurales hay en Colombia? 5.2 millones de mujeres rurales. Ahí viene, al menos el 10% de esas mujeres las vamos a convertir en agroempresarias. Vale. ¿Hace cuánto están con este enfoque? Empezamos en el 2021. 2021. ¿Y cuánto se ha cumplido de la meta? Imagínense, al 2021 tenemos que tener 20 mil mujeres, al 2022 50 mil mujeres y llevamos 65 mil mujeres. 65 mil mujeres, o sea, de 50 ya llevamos 15 mil más. Abrimos una convocatoria ahora el 5 de octubre para que todas las mujeres rurales de Colombia, por favor, por favor, por favor, preséntense mujeres rurales de todo el país. A la convocatoria del 5 de octubre cierra en diciembre de este 2023 y pueden presentar ideas de proyectos, sueños de proyectos, proyectos que ya están andando. Requisitos. Se deben unir al menos 30 mujeres. Exacto, no puede ser una idea que solo sea en beneficio de ellas o de su familia. No. 30. 30 mujeres. O sea, si yo, voy a poner un ejemplo contigo. Si tú conoces a una mujer en el campo y le dices, preséntate, esa mujer del campo dice, yo quiero hacer café. Entonces, o ya está haciendo café o sueña con tener café. Si ya está haciendo café, ella debe conocer a otras caficultoras, las tiene que invitar porque necesitamos que haya una lideresa. Ok, una lideresa y un beneficio colectivo. Y un beneficio colectivo. Y ellas presentan y dicen, nosotros queremos poner un beneficiario café o queremos poner una tienda café o lo que, el sueño que tengan. Si no tienen café pero soñaron con ser cafeteras, también vale. Entonces, ay, yo quiero hacer algo de café. Ah, bueno, perfecto. Junte a otras más para que se presente. Ese es el único requisito. Mandan un video de un minuto contando ese sueño. Y que, obvio, la idea tenga que ver con alguno de los sectores agropecuarios o pecuario. Pero entonces, ahí es donde me preguntabas que si solamente agro. No, ya con las mujeres hemos ido mucho más allá. Las mujeres pueden presentar temas agrícolas, temas pecuarios, artesanías, servicios ambientales, ecoturismo, reciclaje. Bueno, el horizonte ahí ya se amplió. Ya se amplió. Totalmente. Todo lo que haya en la ruralidad. Porque como estamos diciendo que son mujeres rurales empresarias, si están en la ruralidad es importante que sean mayores de 18 años, es importante. Que ojalá haya muchos jóvenes rurales. No hay límites de edad, ni un techo hacia abajo, o sea, ni un piso ni un techo. Lo que nos gustaría es el piso sí, porque sean mayores de edad. Claro, que sean mayores de edad. Solamente digamos que hay listado quiénes son las mujeres, la cédula, el contacto y ya. Ustedes las visitan, la corporación. Las visitamos, les armamos, lo más importante. Estas mujeres que tienen un sueño en su vida, andando o por andar, les damos, regalado por parte de la CCI, el plan de negocios. Y con ese plan de negocios conseguimos la plata para que este sueño sea realidad. Es decir, ahí le están entregando la primera herramienta que necesita una persona cuando quiere sacar adelante algo el plan. Es que si yo no tengo una carta de navegación y no sé qué hacer, no sirve. Una ruta. Ahora bien, si esas mujeres me presentan porque dicen no queremos hacer ese producto de café, pero en esa zona no hay aptitud para producir café, nosotros también les sugerimos y les decimos no es conveniente porque no van a ganar plata. Y nosotros lo que les permitimos con ese plan de negocios es van a ganar plata. Ustedes van a demostrar que mujeres tesas, berracas, que hoy tienen esta oportunidad, ustedes van a ganar plata, le van a mostrar a sus hijos que así es que se puede llegar a generar ingresos, que pueda haber relevo generacional. Adriana, es que tú dices van a tener plata. Es que me encuentro acá un dato bien interesante del DANE. El 48,6%, debe ser incluso casi que el 50% de los hogares rurales que tienen una jefatura femenina. Es decir, madres, cabeza de familia, viven en condiciones de pobreza monetaria. Pero impresionante. Es decir, esto está ni cantado pues para... Pues además que la pobreza, te la digo que se va, pues es que en esta medición que tú estás hablando, la pobreza se mide, no solamente porque no tengan ingresos, se mide porque ellas tienen un trabajo de cuidado que es durísimo porque es con sus hijos. Se mide en otra cosa que es aún más grave porque es que hay una pobreza emocional muy fuerte. Y la pobreza emocional se está dando porque estas mujeres son de una... Viven en violencia intrafamiliar. Y quizás esa es la que más pueda abatir a una persona, esa violencia emocional. Es que finalmente somos seres humanos que nuestras emociones nos generan, pues, bloqueos de energía, enfermedades, dolencias. Sin ese motor, las otras cosas difícilmente funcionan. Entonces, yo puedo vivir en el campo, que el campo es un paraíso. No hay mejor atardecer ni mejor amanecer que el campo, ¿no? Me estás diciendo algo muy importante y es, frente al campo, existe una... Como una idea casi romántica, poética, de que allí se vive muy bien y en efecto. Pero cuando ustedes ya hacen ese diagnóstico de cómo viven, cuáles son las condiciones reales de vida de las mujeres, se encuentran a otro panorama que no es tan romántico. Claro, es que no es romántico. Por eso es que, qué tristeza que teniendo el mejor amanecer y el mejor atardecer, una mujer lo viva llorando, lo viva sin servicios públicos, que no tiene cómo cocinar y cocina con leña y no le ha llegado el gas a su casa. Enfermándose. Qué tristeza que, además, no le pueden dar oportunidad a sus hijos de tener un alimento del cual se provoque el muchachito, porque nos ha pasado, que van los niños y tienen opciones de ver en un televisor algo y se provocan, y ya lo hemos vivido, y ellos van a donde su mamá dicen, yo quisiera algún día tener esto. Y es algún día, pues como no hay una generación de ingresos, ¿qué puede hacer la mamá que a duras penas le está dando el techo para que, techo, entre comillas, para que pueda vivir y que dé una comida, entre comillas, que además puede ser hasta una porción al día, si pueden. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que estas mujeres, que son tan increíbles, tan increíbles, porque es que estamos atarrados. Las mujeres empiezan algo y hacen hasta lo último por sacarlo adelante. Nunca habíamos visto la valentía en una asociatividad con hombres como la vemos como las mujeres. Casi que es un esfuerzo redoblado el que ellas hacen. Es que no tiran la toalla. Claro, claro, claro. Ellas siguen y se defienden y si les toca más, lo hacen. O sea, es que ellas están dándole una esperanza a sus hijos. Porque algo que hacemos nosotros es que el acompañamiento no es solamente socioempresarial, sino psicosocial. No sé, Adriana, cómo te suene esto y a los oyentes, pero es que las mujeres hacen todo eso con sus entrañas incluso. O sea, es que ahí están sus hijos, ese vínculo, ellos, todo lo que sea por eso, por los hijos. Es que eso es lo que nos hace tan diferentes. Claro, claro. Digamos, nosotros somos seres humanos, que nosotros somos iguales seres humanos, pero las entrañas, me encanta lo que tú dices, las entrañas, las entrañas no solamente están en el cuerpo, sino que las entrañas están en la fuerza de la tierra. Las entrañas están en cómo, ¿sí?, quieren tocar el corazón de sus hijos para sacarlos adelante. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que estas mujeres superen también sus dolencias emocionales. Porque si no superan las dolencias emocionales, nunca verán un mejor amanecer ni un mejor atardecer, porque lo ven sufrido. Y los hijos van a ver también sufrimiento. Entonces, ¿qué encontramos? Que si lo hacemos generándoles empoderamiento, si las hacemos empresarias del campo colombiano, si son esas agroempresarias que saben que pueden producir y vender su producto, que no tienen que dedicarle día y noche al cultivo, porque eso no, es que son mínimo 30 que se pueden turnar el trabajo. Claro, la fuerza está repartida. Que pueden pedir un crédito, porque como ya hay un plan de negocios atrás, pueden pedir un crédito y pueden acceder al crédito. Que pueden tener seguros, seguro de salud, que pueden formalizarse y saber que pueden sacar factura electrónica. Es que yo creo que la mejor forma de explicar esto es con un ejemplo. Cuando nosotros empezamos, quisimos hacer un programa solamente de mujeres. Ya hemos trabajado con mujeres, algo de mujeres. Un 12% son mujeres. Pero cuando quisimos partir de la equidad de género, de montar un proyecto con solo mujeres, empezamos con 30 mujeres de Boyacá. Estas mujeres, estas 30 mujeres, porque es que es increíble, han sido empleadas domésticas. Sus ingresos eran más o menos entre 10 mil, máximo 20 mil pesos lo que le pagaban. Otras, ¿sí? Nunca habían trabajado. Otras tenían discapacidad. Y es impresionante. Una tenía el labio leporino, o tiene el labio leporino, y obviamente, pues no habla bien. Otra tenía dificultades de caminar. Dentro de ese grupo, había tres mujeres adultas, mayores, una más o menos de 70 años, y otra como de, más o menos, eran dos de 70, y otra de 80 y pico años. Pero te apuesto que con las energías redobladas. Y había, y había dos jóvenes, dos mujeres jóvenes. Ese era el grupo de las 30 mujeres. Estas mujeres les hicimos el juego de la telaraña, de construir los sueños, y ellas soñaban y decían, queremos mora, queremos mora. Y yo decía, pero ¿por qué tan insistentes en la mora? No, porque hace unos años, acá un alcalde dijo que acá se daba la mora, y que iba a regalar unas plántulas, y no hubo poder humano que las sacáramos de la mora. Yo personalmente había acabado de visitar una empresa de helados Popsi, y en helados Popsi nos dijeron, necesitamos mora, maracuyá y mango. Cuando me dijeron mora, dije, ah, bueno, ustedes si van a hacer mora, esa mora sí, solo sí, se tendrá que vender en Popsi. Pero así fue en el sueño. Y ese sueño que empezó justo en el 2019, nos llega la pandemia, porque se soñó. Ellas dijeron, listo, nos vamos a constituir como asociación, nosotros les enseñamos las ventajas de la asociatividad, les enseñamos todo lo que significaba formalizarse, y ellas crearon la asociación que se llama Asoge Fruit, que era Asociación Genesana de Frutales. Llega la pandemia, nosotros qué hacemos, entonces con Women in Connection, que es una red de mujeres líderes del país, una asociación divina, que queremos visibilizar las mujeres, yo pertenezco a esa red, y en esa red creamos el Comité de Mujer Rural, empezamos a impulsarlas, y ayudarles con unos mercaditos, porque era pandemia, aunque sea, pues no. Bueno, para hacerles corta la historia, esa asociación, nosotros como CCI, les dimos todo el acompañamiento, conseguimos los recursos para ponerles agua, nos ganamos la convocatoria de En Campo, ahí nació 500 mil agroempresarias, les conseguimos el material vegetal, empezamos a trabajar con ellas para que sembraran bien, para que tuvieran mora orgánica, les hicimos el tema de compostaje, y no van a creer lo más divino, las mujeres adultas, como tú dijiste, llenas de ánimo, siguen trabajando en sus cultivos, son las más felices, las jóvenes ya, una de las jóvenes quedó embarazada, tuvo bebé, y yo digo que en esa historia del bebé, hay algo muy importante, esa niña, si hubiera quedado embarazada, sin pertenecer a la asociación, no hubiera tenido, una comunidad de soporte, que la acompañara, esta comunidad de soporte, ella terminó con coche, con corral, con todo, que entre todas las mujeres la ayudaron, la solidaridad, entonces la solidaridad, esa sororidad, que hay en las mujeres, es increíble, pero lo más lindo, es que terminaron produciendo también, que nosotros presentamos el producto a Popsi, al principio comprábamos la mora, entre varias, de la comunidad, de edad, bueno, y le presentamos a Popsi la mora, la mora, esa es una variedad divina, que se llama mora uva, esta mora uva, no tiene espinas, es bueno para que ellas no se maltraten, y la mora uva, es una mora, que cuando uno la ve por fuera es mora, pero cuando la muerde, tiene la textura, la pulpa de la uva, por eso se llama mora uva, y es más dulce, y fue perfecta para lo que Popsi estaba buscando, y Popsi dijo, pero a mí no me sirve, que las mujeres como asociación, no me facturen, yo necesito factura electrónica, hoy las mujeres, hoy las mujeres, mira eso también, los cultivos empezaron a finales del 2020, empezando la pandemia, hoy son las proveedoras de mora de Popsi, te tienes que sentir absolutamente orgullosa, de lo que se logró ahí, esa es una de las grandes historias, y así, y así acontece, discúlpame que, porque me encanta, me encanta, y acontece que, una historia similar, seguramente en el futuro, va a ocurrir, con un grupo de mujeres, de varios municipios de Antioquia, a través, tú ahorita hablabas, de Women's in Connection, y hay otra alianza, con la Cámara de Comercio de Medellín, háblanos de eso. Bueno, muy emocionante, estamos, pues así como tan felices, de estar en esta emisora, para contarles, a todos los que nos están escuchando, logramos un acuerdo, con la Cámara de Comercio de Medellín, somos aliados estratégicos, estamos llegando, a siete municipios de Antioquia, con nuestro programa de 500 mil agroempresarios, estamos en Angelópolis, estamos en Santa Rosa de Osos, estamos en Támesis, en Cáceres, en Valdivia, es decir, bajo Cauca, Norte y Suroeste, en Valdivia, en Jardín, y en Ituango. ¿Ya escogieron las mujeres, o ellas se van a postular? No, ya, ellas forman parte, de nuestro programa de 500 mil agroempresarios, tenemos producción de tilapia, de hortalizas, de frijol, tenemos también apicultura, estas mujeres, no me van a creer la dicha, 160 mujeres empoderadas, que cuando uno multiplica esta causa, vamos a llegar a más de mil mujeres en la realidad, y es una inversión compartida entre la Cámara de Comercio de Medellín y la CCI, y somos unos convencidos, pero así convencidos, que esta historia que estamos contando, demora, porque ya lo vivimos, y es lo que estamos promoviendo, promoviendo como una verdadera revolución social, porque es que uno tiene que creer en la revolución social, con sueños grandes. Los empresarios, el empresariado, ¿cómo se puede vincular a esa revolución social, Adriana? Lo he dicho, acabas de dar la pregunta más increíble del mundo, un empresario, puede entrar, apoyar a las mujeres, si es en el tema de comercialización, y yo estoy haciendo un tema de apicultura, podemos juntar como proveeduría, la miel de nuestras mujeres, igual las hortalizas, si tiene una cadena de comercialización, podemos unirnos a esa cadena de comercialización, si es empresario, que es de esos empresarios, acá en Antioquia hay muchos, empresarios de materias primas e insumos, pueden ser los aliados, para tener las materias primas e insumos. ¿Y qué hacen? ¿Cómo se contactan? ¿Con quién? se contactan, bueno, nosotros tenemos en nuestra página, tenemos www.cci.org.com www.cci.org.com O buscan en Google, para uno no dar www, uno busca CCI, y ahí sale Corporación Colombia Internacional, y sale una florecita, que tiene los colores de la bandera de Colombia, esos somos nosotros. Y al teléfono les va a pasar a Adriana, señora Mojica, y es que es lo más increíble, ponen ahí, parece 500 mil agroempresarias, pueden escribir lo que quieran, pueden pedir lo que quieran, pueden decir, me quiero sumar como voluntario, tú, y te lo digo, todos los colombianos pueden ser voluntarios de esta causa, tú con tu, con tu expertise en comunicación, nosotros necesitamos contarle a Colombia y al mundo, que acá queremos ayudar a las mujeres rurales, pero no para regalar, no, 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 para que se empoderen, como empresarias del campo colombiano, que podamos contar las historias de ellas, es que acá, imagínate que, si yo te digo, que en una iniciativa, hay mínimo 30 mujeres, te estoy hablando, que son 30 historias de vida, por supuesto, que impactan a los hijos, a los nietos, a las abuelas, entonces, multiplica 500 mil historias de vida, ya tenemos 65 mil historias de vida para contar, entonces, queremos contar que si, hay, un escenario servido totalmente para, para compensar esa cicatriz tan tremenda, porque es que finalmente en el campo lo que hay son cicatrices, o por inequidades, o por desplazamientos, o por violencias, bueno, tantas situaciones que tocan tan crudamente nuestro, nuestro campo, y esta es una manera, como los empresarios y otros actores, pueden compensar esa cicatriz, y nosotros solos no podemos hacerlo, exacto, o sea, nosotros tenemos la voluntad, además lo armamos nosotros solos, nadie nos contrató para hacerlo, nosotros dijimos, tenemos que hacer esto que tú dices, es sanar estas cicatrices, sobre todo porque en la mujer rural, son resilientes por naturaleza, y la mujer rural tiene, tiene el derecho a salir adelante, importante, nosotros no podemos seguir en esta condición de, pues, ay, ahí están las mujeres rurales, ay, es que el campo como de esa pobreza, ay, es que el campo sin infraestructura, no, cuando ahí está la gran despensa, todos los seres humanos, pero todos los colombianos podemos decir, yo quiero apoyar a las mujeres rurales, yo quiero invertir en las mujeres rurales, yo quiero trabajar como voluntario, enseñándole lo que sé hacer, acá la cámara que nos está diciendo, que delicia que con esta cámara, digamos, vamos a grabar estas historias de estas mujeres, ¿sí? O sea, no te podías ir de esta ciudad, al menos esta semana, sin contarnos lo que estaba haciendo con la CCI, Adriana, yo les decía al comienzo, que me encanta tener en clase empresarial, voces femeninas, y en todo este cuento de la equidad de género, yo pienso que se trata más como de un, de apostar por un equilibrio de oportunidades entre hombres y mujeres, más un al lado de, que en lugar de, ¿cierto? Junto con, junto con, que en lugar de, yo creo que de eso se trata, ¿o no? Me encanta el comentario, yo hoy que me he metido mucho en el tema de género, porque yo personalmente nunca lo viví, yo nunca me sentí excluida por ser mujer, nunca, o sea, como que yo nunca entendí que mi género me iba a afectar, llegar a posiciones de liderazgo, No tuviste que sacrificar decisiones, o sea, tuviste la oportunidad de elegir, que es muy importante. Pero cuando uno se da cuenta, las mujeres sí hemos tenido muchas dificultades, o sea, nos ha costado mucho trabajo, llegar a donde queremos llegar, nos han cerrado la puerta muchas veces, y no se trata ni de reemplazar a los hombres, sino trabajar conjuntamente, como tú lo acabas de decir, en las mismas condiciones. Y yo creo que el mejor ejemplo te lo puedo dar. Nosotros tenemos una comunidad de mujeres en juntas directivas, que la hacemos con una universidad que se llama El CESA, en donde acá en Antioquia hay, por lo menos más de 100 mujeres en esa comunidad, y lo que hemos buscado es cómo llegar a posiciones de liderazgo con hojas de vida ciegas. Entonces no ponemos que es, ni que es mujer, ni ponemos la foto, ni nada. Y en esa hoja de vida, solo por competencias, nos escogen. Entonces, es al lado de él. Entonces, si tenemos las mismas condiciones, pues qué maravilla que podamos llegar. Si tenemos las mismas condiciones de pedir un crédito, qué maravilla que por ser mujer, tenga derecho a acceder al crédito, o tenga derecho a acceder a una casita de vivienda rural, o tenga derecho a pedir un tema de gas, y no, el hombre es el que tiene el derecho. Somos, somos, somos seres humanos con las mismas oportunidades. Si hay una diferencia en género, por eso hay hombres, mujeres, y hoy hay más inclusión, porque es maravilloso, todo el transgénero y todo también es súper importante. Tenemos todos, no hay raza, no hay etnia, no hay nada que nos impida tener las mismas condiciones. Esta mujer que ustedes están oyendo y viendo con esta convicción al hablar, pues es miembro de juntas directivas de Bancol, desde Valles Verdes, de Comités Consultivos Agropecuarios de la Universidad de los Andes, de Interactuar, ha hecho parte de otras juntas directivas de sectores como de ciencia, tecnología, negocios inclusivos, y ya lo veo, ya sé por qué, o sea, ya sé ese liderazgo tuyo, porque está avalado por todas estas juntas directivas. Pues desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Adriana, un reconocimiento a toda esa labor que hacen ustedes desde la CCI para visibilizar a las mujeres, sobre todo a las mujeres rurales, entregarles herramientas de conocimiento, de empoderamiento, que sepan cómo sacar adelante un negocio, cómo concretar una idea, cómo obtener recursos. Gracias por hacer, por construir e inspirar países desde eso. Ay, tan adorado, Nacho. Pues muchas gracias. Yo creo que, así como lo está haciendo la Cámara de Comercio de Medellín, yo invito a todos los colombianos a que se sumen a este propósito. Miren que en la vida uno lo que puede hacer es servirle a una comunidad. Uno, si quiere dejar huella, es cómo hacer que otro salga adelante desde donde esté, como esté. y las mujeres rurales son mujeres agradecidas, proveedoras de alimentos, proveedoras de vida, proveedoras de relevo generacional. Y créanme que en el campo, la verdad, la riqueza del campo es toda. Nosotros la tenemos que desarrollar como debe ser. Sentados en una mina de oportunidades. Estoy feliz de estar acá. Gracias. Adriana, ha sido un placer. Adriana Senior Mojica, presidente de CCI, Corporación Colombia Internacional. Ha sido un gran placer. Hoy fue ella, dentro de ocho días, otra voz empresarial aquí, en Clase Empresarial. Cuídense mucho. Gracias. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.